Ay, oigan, es que cinco son muy poquitas. Conozco a varias de esta generación y he visto el progreso y sobre todo como la preparación de varias de esta nueva generación, porque además son mis amigas, entonces a lo mejor mi opinión está un poquito sesgada, pero yo creo que mi top seguro es top 20, o sea, siento que muchas tienen potencial, pero mi top cinco en este caso sería Caro de Sinaloa, Vale de Colima, Tania de Chihuahua, mi Andrea Preciosa de Guerrero y Mariana de Estado de México, por supuesto, por supuesto. Carolina Pérez de Sinaloa, Valeria Villanueva de Colima, Tania Estrada de Chihuahua, Andrea Farril de Guerrero, Mariana Loge de Estado de México Y este fue el top cinco de Desirea John para Mexicano Universal 2023 y no olvidemos que ella representó el Estado de México y llegó al top 16 de Mexicano Universal 2022. Esta pregunta se repite mucho y la verdad es que no creo. Es decir, yo sé que pues nunca debes decir nunca, pero bueno, yo ya estoy como en otra etapa, otra página y estoy enfocada en el crecimiento profesional, en crecer en mi carrera. Y de verdad no les miento cuando les digo que yo escogí la carrera que más me apasiona y me encanta haber estudiado Derecho y me encanta mi trabajo, pero bueno, o sea, yo creo que es momento de que otras chavas lo vivan, de que otras mujeres lo experimenten y también pues vivan esa experiencia. Pero, para que no digan, para que no digan, me voy a poner la corona, que tiene mucho que no me la ponía, oigan, wow, para que no digan, para que no extrañen, pero aquí está la corona.